Hola chicas, hoy les tengo otras tres ideas de outfits para estas fiestas de fin de año El primero está cómodo pero bonito como para estas fiestas Tiene la elegancia en la lentejuela que tiene bastante... llama mucho la atención diría yo Y la elegancia la lleva en el saco Este saco es muy cómodo, es como de tela de camiseta Calientita pero yo creo que un saco de tela le vendría mucho mejor Yo no tengo entonces estoy usando este Y la lentejuela como les digo en estas fechas me encanta Estoy usando leggings porque la camisa está un poquito larga como para tapar un poquito No sé si me gusta más abierta o cerrada Abierta como llama más la atención la camisa y cerrada pues le da toques diferentes Y aparte está súper cómodo la verdad El tercer outfit está un poquito más elegante como para las fechas Estoy usando esta falda y una camisa de botones Y las medias que me hacen un poquito más calientito para estas fechas Lo que me gusta de la falda es que tiene como el cinturón Pero es elástico con la lentejuela Como les digo sigo usando la lentejuela que se me hace perfecta para estas fechas La falda tiene como un velo, es doble tela si me entienden Y estoy usando un collar que le está más o menos en la misma tonalidad azul Que le da como un toquecito de color porque estoy en la gama de colores bien oscuros Entonces para no verme tan muerta le pongo un poquito de color Este tipo de falda se está usando también con suéteres Y estoy usando esos mismos zapatos que les enseñé en el haul Como ven está bien cómoda esta falda Y la puedes usar con la camisa por fuera En mi opinión también se ve bastante bonita Nada más que le da como el toque más casual si la traes por fuera Que si la traes fajadita te ves más elegante Pero la falda está bonita como para taparle esa parte de la lentejuela Entonces yo la usaría creo que metida Pero si le tengo que dar más elegancia pues me la fajo No sé qué opinan, cuál de las dos formas les gusta más Es que toques tan pequeños como eso hacen la diferencia en el outfit de una persona La tercera opción Es muy simple, muy muy simple Que a lo mejor y no te dio tiempo de ir a comprar No hay dinero, lo que sea Un pantalón rojo Y una camisa como de encaje Esta tiene doble tela Y un collar de oro No de oro, pero color oro Con accesorios dorados más bien No sé, creo que este outfit está tan sencillo Pero tiene este toque de estas fechas No sé si me entienden Como está, para mí está bien simple Pero está bonito a la vez Y estoy usando estas zapatillas de Burlington Abajo en la cajita de información Les voy a dejar de dónde son todas las piezas de cada outfit ¿Ok? Este collar se me hace bien elegante, bien bonito Casi le va a muchísima ropa que tengo Y le da como un toque bien especial a cada atuendo que me pongo Si uso ese collar Me gusta bastante Y como les digo Yo me voy por la comodidad ante todo Y si voy a estar cómoda Con unos pantalones y me voy a ver bien Adelante, lo voy a usar Estas son mis ideas muchachos Espero que les haya gustado Y muchísimas gracias por ver Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!